Ante los reiterados y permanentes ataques hacia la persona de nuestro secretario general, Hugo Moyano, hemos convocado un cese de actividades de todas las ramas de nuestra organización a nivel nacional. A partir del lunes 21 de marzo a las 6 horas, con movilización a Plaza de Mayo a las 10 horas. En algunas actividades va a empezar antes de las 6 de la mañana, como en el caso de combustible a las 0 horas. Convocamos a todos los compañeros a partir de las 6 de la mañana a concurrir al trabajo, no tomar servicio y de ahí movilizarnos a las 10 de la mañana, concentrarnos en Plaza de Mayo. Una vez estado en Plaza de Mayo y el acto realizado en repudio de todos estos ataques, el compañero Moyano, determinaremos si sigue durante todo el día o se levanta una vez terminado el acto. Todavía eso no está decidido. En primera instancia nosotros creemos que va a estar todo el día el cese de actividades. Cuando hablé de cese de actividades de nuestra organización, estoy hablando claramente del transporte de combustible, el transporte de caudales, el transporte de larga distancia, la recolección de residuos y todas las actividades que comprenden a nuestra rama. Esta medida no tiene reversión. Esta medida está tomada, esta medida se efectúa. Gracias. 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 Gracias.